Entre ella y tú hay dos mundos, uno de amor y otro de egoísmo. No entiendo el porqué de tus dudas, si entre ella y tú hay un abismo, entre ella y tú. Yo elegí entre el infierno o el cielo, poder ver la luz o ser ciego. Poder respirar o ahogarme, poder ser yo mismo con nadie. Entre ella y tú, entre ella y tú, no vale la pena ni hablar del tema. Tu amor ha quemado su huella, prefiero ser tuyo que de ella. Entre ella y tú, quiero vivir. De cara a la verdad y no de espaldas. Ahora sé ganar y sé perder. Ahora sé que quiero y a ti. Por tu amor haré lo que haga falta. Entre ella y tú, entre ella y tú. No vale la pena ni hablar del tema. Tu amor ha quemado su huella, prefiero ser tuyo que de ella. Entre ella y tú. Entre ella y tú. Y tú, gracias a ti, quiero vivir. De cara a la verdad y no de espaldas. Ahora sé ganar y no de espaldas. Ahora sé ganar y perder. Ahora sé que quiero y a quien entre ella y tú. Gracias a ti, gracias a ti. Ya sé quién soy y a dónde voy. Ahora sé ganar y perder. Ahora sé que quiero y a quien entre ella y tú. Gracias a ti, gracias a ti. Ya sé quién soy y a dónde voy. Ahora sé ganar y perder. Ahora sé que quiero y a quien entre ella y tú. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti. Ya sé quién soy y a dónde voy. Ahora sé ganar y perder. Ahora sé que quiero y a quien entre ella y tú.